Queridos estudiantes, primero los saludo, les doy la bienvenida a nuestra nueva clase religión. Soy el profesor Sandro Paredes, estudio un doctorado y también trabajo en la Universidad Católica del Maule, en la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, haciendo clases. Ya estamos en nuestro encuentro número 12, y no olvidemos que estamos en la unidad, tenemos una buena noticia. Aquí hemos aprendido muchas cosas acerca del anuncio de Jesús, sobre su nacimiento, su infancia, su gran misión y sus enseñanzas. En el encuentro anterior, el profesor Luis Amigo les ayudó a conocer el momento más importante de la vida de Jesús, y que también lo es para nosotros los cristianos. ¿Lo recuerdan? En esa clase pudieron responder dos preguntas. ¿Qué es la Iglesia? Iglesia es la comunidad de los que creemos en Jesús, y formamos junto a Él un solo cuerpo. Es sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Es un espacio sagrado de encuentro. ¿Quiénes somos parte de la Iglesia? Al bautizarnos, los católicos afirmamos que el Espíritu Santo suscita en nuestro interior un proceso de parecernos más y más al Señor Jesús, y pasamos a ser parte de la Iglesia. Ahora sí, estamos listos para comenzar con el nuevo tema que revisaremos hoy. Este encuentro tiene como título, ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Al final de esta clase intentaremos responder, ¿Qué significa discernimiento? ¿Quién era San Alberto Hurtado? Hoy comenzaremos este tema con la enseñanza de San Ignacio de Loyola, que nació en 1491. Su padre, don Bertrán, y su madre Marina, pertenecían a una ilustre familia de la época. Íñigo, Ignacio en lengua vasca, como lo llamaron el día de su bautismo, era el más joven de ocho hijos y tres hijas de la noble pareja. Cuando joven, experimentó una corta carrera militar, luchando contra los franceses, pues una bala de cañón le rompió la pierna. Cuando se sintió restablecido, pidió que le trajeran algunos libros de caballerías, o de historias fabulosas e imaginarias que le gustaba leer. Pero no hallaron nada, solo unos textos acerca de Jesús y algunos santos. De esta manera, empezó a sentir interés por estos temas religiosos. Surgió en él, el deseo de seguir a Jesús, de manera radical, y vivir a fondo los valores del Evangelio. A veces se ponía a pensar, y se preguntaba a sí mismo. ¿Podré ser como San Francisco de Asís, o como Santo Domingo de Guzmán? El camino que inició Ignacio, a partir de la lectura y meditación sobre la vida de Jesucristo, le removió su conciencia, y tomó la decisión de cambiar de rumbo. Esto es lo que se llama discernir, o distinguir entre lo bueno y lo malo, y actuar en conciencia. Ignacio define este ejercicio espiritual de discernimiento como un modo de revisar la conciencia en el contexto de la oración y la meditación, sea vocal o mentalmente. Él pensaba que así, como al pasear, caminar y correr son ejercicios corporales que limpian y oxigenan el cuerpo, así también todo modo de preparar y disponer el espíritu para quitar las impurezas y deseos inadecuados permiten buscar y hallar la voluntad de Dios. El discernimiento Al cernir la harina para preparar un queque, estamos separando de la harina las partes más gruesas y las partes finas, para que el queque quede bien hecho. Algo similar pasa con el discernimiento. Separamos o cernimos nuestros pensamientos y sentimientos provocados por un hecho de nuestra vida cotidiana. Llegar a un nuevo barrio o colegio, un conflicto con amigos, una prueba en el ramo más difícil, un portazo dado por nuestro enojo, una billetera encontrada en el patio del colegio, etc. Frente a cada acción, debemos tomar una determinación o conducta a seguir. Aquí actúa nuestra capacidad de distinguir el bien del mal de acuerdo a valores morales, normas y tradiciones aprendidas. Una de estas normas o criterios para distinguir el bien del mal es la Sagrada Escritura, y más específicamente, los valores y consejos que Jesús nos da en los evangelios. Él criticó a sus contemporáneos el guiarse exclusivamente por códigos legales, sin desarrollar el ejercicio responsable de la libertad. Muchas veces se le criticó por trabajar enseñando o curando enfermos en día sábado, lo que estaba prohibido por la ley judía, pero Jesús prefería usar su libertad para el bien de los demás. El mayor valor que guía la conciencia de los cristianos es el mandamiento del amor, querer a Dios sobre todas las cosas y a los demás tal como nos queremos a nosotros mismos. Estas sencillas actitudes te pueden ayudar cuando tengas que decidir de qué modo actuar ante alguna circunstancia que necesite discernimiento. Tener claros los valores morales y normas que guiarán la decisión final. Tener conciencia de los propios límites y debilidades personales. Buscar ante todo el bien común y la mayor gloria de Dios. Tener capacidad para la obediencia, el compromiso y la paciencia, ya que el cambio personal no es automático. Deleitarse en la sensación estable de paz interior y de alegría que produce el hacer el bien, tanto para sí mismo como para los demás. Les contaré la historia de una persona muy importante en nuestro país. Un hombre con una sonrisa ancha. Contento, señor, contento. De paso rápido y mirada acogedora. Vestía sotana y zapatos firmes para caminar en el amor. De manos abiertas y dispuestas a dar. Alberto Hurtado se llamaba. Luis Alberto Hurtado Cruchaga nace el 22 de enero de 1901 en un campito de Casablanca, cerca de Viña del Mar. Su padre, Alberto, administraba un fondo y su mamá Anita se dedicaba a la casa. Tenía un hermano menor llamado Miguel. De pequeño sintió en su corazón un palpitar intenso cuando miraba a las personas, sobre todo a las que sufrían injusticia o discriminación. Se tituló de abogado e ingresó a la compañía de Jesús para ser sacerdote. Salía en las noches a recorrer las calles santiaguinas en busca de niños sin hogar. Les daba casa y alimento. Les enseñó a ver que Cristo está en todos. En Chile fueron muchas sus obras sociales, siendo el hogar de Cristo una de las más conocidas. Promotor de la acción católica, recorrió el país invitando a los jóvenes a conocer e imitar a Cristo. Todo lo que hacía el Padre Hurtado era fruto de su gran amor a Dios. Su modelo era Jesús. Tenía un gran cariño a la Virgen María. Dedicaba muchas horas del día a la oración, a celebrar la Santa Misa. Él nos ha dejado una gran pregunta. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar frente a un compañero o compañera solitario, solitaria o triste? ¿Qué haría Cristo en tu lugar si ve a un anciano cansado? ¿Qué haría Cristo con aquella persona que saluda malhumorada? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Muchas son las personas que, sintiendo estas inquietudes, han decidido seguir a su corazón, comprometiéndose en una actividad voluntaria de entrega y servicio a la comunidad. En efecto, una de las formas de servicio a la sociedad es el voluntariado. El voluntariado es el trabajo de las personas que sirven a una comunidad o al medio ambiente por decisión propia y libre, sin remuneración, de un modo continuo, desinteresado y responsable, comprometida con el desarrollo humano y social. Requieren actuar en equipo y de forma organizada, impulsando la participación para fomentar los valores de disponibilidad, de sentir con el otro, con el que sufre, con el compañero. En Chile, uno de los voluntariados más importantes es el hogar de Cristo. Este fue fundado por este gran hombre, San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado nos dejó un maravilloso legado que se expresa en una invitación a vivir en el amor y la solidaridad. Así pasó por Chile haciendo el bien. Un hombre, un sacerdote, un jesuita que siempre quiso seguir el ejemplo de Jesús, amando a Dios y al prójimo como a sí mismo. En Chile, el 18 de agosto, es el día de la solidaridad, en reconocimiento a su palabra y obra para seguir su ejemplo. Es beatificado en Roma el 16 de octubre de 1994 por el Papa Juan Pablo II. Canonizado el 23 de octubre del 2005 en Roma por el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo podemos seguir su legado hoy? Este puede ser tu decálogo de la solidaridad. Ser cariñoso y generoso en mi relación con las otras personas, aumentando los amigos y ayudando en la familia. Ser sencillo en mis acciones, respetando a los demás, especialmente cuando sean diferentes, pobres o pequeños. Ser solidario con los demás, compartiendo con ellos mis cosas y apoyándolos frente a sus diarios problemas. Ser respetuoso y cariñoso con mi mamá, mi papá y mis hermanos, hermanas, amigos, compartiendo las tareas de la casa. Ser constructores de una familia plena, compartiendo con mis papás temores y alegrías. Ser amable y confiado frente a los demás, valorando sus opiniones y acciones. Ser alegre y positivo frente a la realidad, viviendo día a día con entusiasmo. Ser libre ante la entretención, evitar el exceso de videojuegos y televisión, oponiéndome a las drogas y disfrutando sanamente. Ser defensor de la naturaleza en que habitamos, actuando sin contaminar, combatiendo la indiferencia. Ser tolerante y comprensivo con los que opinan diferente, acogiendo con alegría sus propuestas. San Alberto Hurtado nos dejó una gran pregunta para evaluar nuestro comportamiento cristiano con los demás. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Vivir como Jesús es dar amor al prójimo, sirviendo con alegría, especialmente a los más pobres y necesitados, siendo solidarios con todas las personas. Ser comprometidos con los demás es darse cuenta de las injusticias y sufrimientos para remediarlos. Ya estamos terminando nuestra clase de hoy. Recuerden que al inicio nos hemos planteado una gran pregunta que ahora podemos responder. ¿Qué significa discernimiento? ¿Quién era San Alberto Hurtado? Es nuestro primer santo chileno, fundador de la gran obra conocida como el Hogar de Cristo y que frente a situaciones de pobreza, injusticia o decisiones importantes, se hacía la pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Bueno niños, ha llegado el momento de despedirnos. Les deseo una linda semana junto a sus familias y recordar que estamos en la unidad, tenemos una buena noticia. Nos vemos en un próximo encuentro. Saludos y un abrazo.